Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Estas son las breves informativas a través de Aidimedia. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y vamos a comenzar con noticias locales. Lamentablemente hallaron muerta en Toluca, en el Parque Sierra Morelos, a una estudiante desaparecida el pasado 6 de mayo. Un estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tras varios días de búsqueda y de estos avisos de odisea por todas las redes sociales, la estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, Arely Lisbeth Salazar Segura, fue localizada sin vida la tarde del miércoles 8 de mayo en las inmediaciones de Toluca. Fuentes cercanas a la indagatoria informaron que junto al cuerpo se encontró un arma, una pistola. El jueves a las 11 de la mañana, ayer, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron una marcha por las principales calles del centro de la ciudad para exigir justicia por la muerte de esta estudiante. La noche del miércoles llevaron a cabo una ceremonia en su honor. Familiares y amigos de la alumna de 26 años de edad lanzaron una alerta odisea desde el martes en la mañana para su localización, pues presuntamente había desaparecido desde el domingo, según datos de la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El lugar de su extravío fue la colonia Santa Cruz Azcapotzaltongo, en el municipio de Toluca. Sin embargo, a las 13 horas del miércoles aproximadamente, su cuerpo fue hallado en el Parque Sierra Morelos, que se ubica al poniente de la ciudad de Toluca, a la salida de la capital rumbo al municipio de Sinacantepec, en donde hay algunas cabañas y también asadores, fuentes cercanas a la investigación. Dicen que el cuerpo de la joven no presentaba ningún rasgo de violencia, pero junto a su cuerpo fue localizada un arma de fuego con la que aparentemente fue ultimada. Dentro de la mochila de la víctima abrió una caja con balas del mismo calibre de la pistola y hasta el momento se desconoce si la joven pudo haberse quitado la vida o bien víctima de algún ataque, pues la Fiscalía realiza ya la necropsia para conocer los motivos de la muerte. La Fiscalía inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio, aunque hasta el momento no fue actualizada la información sobre los presuntos responsables de la muerte de la chica, por lo que familiares y amigos han marchado rumbo al Palacio de Gobierno mexiquense para exigir la inmediata resolución del caso al gobernador Alfredo del Mazo Maza. Dentro de Ciudad Universitaria, en la Facultad de Humanidades, la comunidad llevó a cabo una ceremonia en memoria de la alumna. Además colocaron mensajes en redes sociales lamentando el deceso de la joven. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, que por cierto ha sido criticado duramente en las redes sociales por su respuesta tan fría a esta situación, Alfredo Barrera Vaca expresó que la comunidad universitaria expresaba sus condolencias por el fallecimiento de Arely Lisbeth Salazar Segura, alumna de la Facultad de Humanidades. La solidaridad, respeto y apoyo incondicional para sus familiares, amigos y compañeros. Así escribía justamente el rector dentro de la página de Facebook y también de Twitter, como le decía, cosa que ha sido criticada fuertemente por parte de la comunidad universitaria que exige justicia y el pronto esclarecimiento de la muerte de esta estudiante de 26 años de edad de la Facultad de Humanidades aquí en el Estado de México. Nosotros continuamos con las breves informativas, más adelante nos volvemos en contacto. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.